El parqueadero del coliseo cubierto Luis F. Castellanos ha sido el punto de encuentro de los seguidores del candidato presidencial Rodolfo Hernández para darse cita a la mañana de este domingo a fin de dar inicio a la caravana de cierre de campaña en este distrito. Pues esta caravana es una invitación a toda Barranca Bermeja para que se sigan sumando y refrendando ese apoyo que obtuvo el ingeniero Rodolfo Hernández el 29 de mayo en las urnas. Fue una gran sorpresa y seguirá siendo una sorpresa en Barranca Bermeja y en toda Colombia. Esta caravana caracterizada por el color amarillo que identifica la campaña Rodolfista inició su recorrido por las principales calles de Barranca Bermeja. Que se sumen, que nos apoyen, esta es una caravana por la libertad, no podemos dejar a Colombia en las manos de los mismos de siempre, de la polarización. Vamos por esa libertad de Colombia, vamos por el cambio significativo para Santander. Necesitamos que Barranca Bermeja tenga un presidente santandereano, que Barranca Bermeja tenga una representación en el gobierno nacional y que sea un santandereano liderando los intereses de Barranca Bermeja y de todo Santander. Con pitos, arengas y saludos a los ciudadanos del puerto petrolero avanzó este recorrido por las distintas comunas del distrito instando a la comunidad a participar de la jornada democrática del próximo domingo. Este fin de semana vamos a estar llevando el mensaje por toda Colombia de ingeniero Rodolfo Hernández presidente en los diferentes municipios, en los diferentes departamentos. Aquí en Barranca Bermeja vamos a estar el día de hoy por todas las calles y todas las comunas de Barranca Bermeja. Con esta actividad de cierre de campaña, los seguidores de Rodolfo Hernández, como la otra campaña, seguirán sus encuentros pero esta vez a puerta cerrada como lo establece la normatividad electoral en Colombia.